No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. No nos conocemos. Soy Yeida. Hola, soy Aizen. No me quedaré para ver casarse al hombre que amo, no te preocupes. Tenemos un problema. Aizen se enteró de la falsificación y dice que no saldrá. ¿Recuerdas el acuerdo pronunciado? Claro que sí. Menos mal que lo firmó. No estaría tranquila. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!